Viene un duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer Pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar Lo que hay para mí, lo que hay para vos Lo que hay para vos, llegamos hasta acá, llegamos hasta acá Vamos a hacerla hoy